Sin público y con todos los protocolos por el COVID arrancó el primer control interprovincial absoluto de aire libre de atletismo en categoría absoluta, el primero de estas características que se celebra en Andalucía desde el confinamiento. Las pruebas realizadas fueron largas de fondo en 800, 1.500 y 5.000 tanto en masculino como femenino, a lo que habría que sumar también las pruebas de pértiga en ambas categorías. La Federación Andaluza de Atletismo escogió Estepona para el desarrollo de este control en el que los atletas consiguen las marcas que exige la Federación de cara a los campeonatos de Andalucía y España que se desarrollarán el 29 de agosto y los días 12 y 13 de septiembre respectivamente. Rafael Jaramillo, presidente del Comité de Jueces de Málaga, juez de pista y coordinador COVID en las pruebas de Estepona, apuntó que el protocolo ha obligado a adaptar la habitual salida de los corredores señalando por calles cada una de ellas y en cada prueba. Este nuevo sistema contempla que los atletas participen en igualdad de condiciones. Nosotros elaboramos un sistema que tenemos de decalaje que se le llama en el que se averigua dónde va cada una de las salidas con las compensaciones por las curvas. Están corriendo todos lo mismo, solo que salen de distintas formas de la habitual nuestra en nuestro atletismo. Según Jaramillo, es la primera vez en España y posiblemente en el mundo que hay que tomar este tipo de medidas por calles. Asegura que la tecnología ayuda a los nuevos avances. Este sistema que estáis viendo de salida es pionero en Andalucía y casi en España. Nosotros metemos el sistema de sonido de salida, como estáis viendo, a través de altavoces. Ya no está la pistola de fogueo antigua y alimentamos toda la pista con este tipo de sonido porque ya estáis viendo que las salidas son alrededor de toda la pista. Entonces, hoy la tecnología es fundamental. De forma simultánea, el estadio de Carranque Málaga acogió las pruebas de 100, 200 y 400, así como de saltos. Mientras que en Motril se desarrollaron la carrera de obstáculos, marcha y lanzamiento. La Federación destacó el alto nivel de los participantes que estaban deseosos de arrancar con competiciones oficiales a pesar de las dificultades que entraña las medidas de seguridad. El concejal de Portes José Antonio Bandera se mostró agradecido con la Federación por elegir Estepona para este tipo de pruebas. Hemos agradecido a la Federación Andaluza de Atletismo que haya contado con nosotros y nosotros encantados de empezar esta carrera de eventos aquí en el estadio de atletismo. Esperamos que sean muchos y buenos. Este primer control se desarrolló con las gradas sin público, pero la Federación destacó que más adelante se podrán ocupar con un aforo que no supere el 65%.